Hoy es 5 de octubre del 2014, son las 8 horas con 26 minutos de la mañana y estamos en la segunda faena eventual para el mantenimiento y rehabilitación de este bellísimo lugar que es el Balneario de Fidal, en el poblado de Raudales perteneciente al ejido Úrsulo Galván, están aquí algunos compañeros haciendo el último tramo de aproximadamente mil metros cuadrados, del total de 11 mil metros cuadrados que es este balneario, haciendo el trabajo solidario de faena y estamos aquí viendo el proceso, no te sé que es un chapeo muy selectivo, no se trata de dañar vegetación arbórea en lo más mínimo y tenemos aquí nada menos que al mero presidente del comisario de Fidal. Buenos días Don Servando, díganme que están haciendo aquí los compañeros, que están haciendo los compañeros aquí. Están haciendo una faquina aquí en el balneario, una faquina, una faquina, mantenimiento aquí en el área de lo que es el balneario, nuestro balneario aquí y tal. Ah, ¿y de qué se trata la faquina? ¿Qué lo caracteriza? Bueno, se trata de darle mantenimiento, tirando toda la zona rutiva y darle que quede una área en la cual pueda la gente visitarnos y andar libremente en el balneario. Es una zona preciosa esta. Sí, lo que tratamos de que quede un poco más mejor, más transitable. Pero ya casi queda, ¿no? Solamente falta un pedazo. Es un trámite que nos... Como de mil metros cuadrados más o menos, ¿no? 30 por 30. Pues yo creo que es un poco más, como 50 por 50. 2.500 metros cuadrados. Sí, por ahí. De los 11.000 que conforman el balneario. Muy bien. ¿Y qué paga se le da a las personas que están aquí o es trabajo solidario? ¿Cómo es? Es un trabajo ya solidario, comunitario, de faquina, en la cual la gente que acude pues sabe que es una forma de colaborar con el guido, dándole mantenimiento a nuestras áreas verdes. Ah, muy bien. Pues si ahorita que trabaje de filmar me incorporo, me reincorporo con su permiso. Bueno, voy a seguir. Muchísimas gracias, mi subteniente. Vean aquí cómo va quedando. Buenos días. ¿Cómo está usted, Pedro? ¿Qué está haciendo? Dándole a la chamba. ¿Qué chamba es? Apoyando al núcleo agrario para hacer actividades de limpieza, de mantenimiento principalmente. Ah, ¿y cuánto le pagan? ¿En dólares o en euros o en qué? Porque se ve uno satisfecho personalmente. Primero uno, ya los demás es ganancia. O sea, no hay paga para el salario. No hay retribución de ningún tipo, sino el deseo y las ganas de salir adelante. ¿Pero cómo es eso? ¿A poco se da todavía en esta época en que todo es dinero? De todo hay, de todo hay en la viña del señor, dice. Ah, ¿y qué es lo que anima a los ejidatarios para hacer ese tipo de trabajo? Voluntarios y pagas. El deseo de ver un pueblo limpio, el deseo de ver la superación del mismo poblado, el deseo de que más gente llegue y diga, qué bonito, pero ese bonito atrás toda una historia de trabajo. Ah, pues. De la gente que le gusta participar. Felicitaciones. Ahorita nos unimos también al trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí tenemos a otro compañero, Saturnino, que bueno, se nos acaba de ir, luego lo entrevistamos. Seguiremos informando.